¡Suscríbete! 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 ¡Qué jugada, ¿no? ¡Fuera a la Jun! ¡Puede ser la Jun! ¡Mete el centro! ¡Está al primero! No llegó Dos Santos tampoco. ¡Herrera, el balón de la Jun! ¡Le está gustando ahora a la Jun! ¡Media vuelta a la Jun! ¡Atención! ¡Herrera, Herrera, 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 Herrera! ¡El balón raspa la base del palo derecho! ¿Cómo se la pensaron? ¡Tardaron un poco, doctor! ¡El centro pide en falta, derronter! Así que... No se da cuenta Proenza, ¿no? Al final de cuentas le acaban marcando la falta. Se la marca el asistente Miranda. ¿Qué control tiene este Herrera? Es un control fuera de serie. De experiencia en el PCB. Prueba Siles en... Jorjito Campos rechaza a Bratio de esquina. Hay que tirarle a este portero. Anda con mucha desconfianza, la verdad. Van Persi, van Persi, van Persi, van Persi. La baja y define. Es un fenómeno este tipo, pero le quedó lejos. Ah, no. Es un tiempo para la hidratación, Warrior. Al público brasileño no le está gustando el partido. No, empiezan de pronto a generar algunos abucheos. Porque yo creo que buscan o pretenden ver un juego mucho más intenso. Es complicado bajo estas condiciones. Todos los jugadores aprovechan, mexicanos, holandeses, para hidratarse, para acercarse al técnico, para recibir algunas indicaciones. Es complicado jugar así con esta humedad y con este calor. Atención con Kair. Ya picó Rafita Márquez. La huele perfecta y luego la deja escapar. Un genio. Un genio, Rafa Márquez. La huele bien. Tiempo. Le da tiempo. Le da todo. Pero Rafa, muy inteligente. Van Persie. La deja entrar Van Persie. La saca en urgencia final. El Máser Rodríguez. Tiro de esquina. Pero aparte es una torre, insisto, otra vez. A ver, Giovanni, el disparo. Silesen. Desde el fondo responde con la rótula, con la espinilla, con el alma. La topa Silesen cuando llegaba Giovanni. Piden falta. No hay nada. Rafita Márquez sale de milagro. Milagro en el área mexicana. Milagro, ya le voy a decir con usted, cállese ya, cállese del error, cállese. No. Cuando yo dije lo del error ya me caí. Y usted empezó, sí, tienes razón. Y ahí, Tim, cuando usted abre el océano es cuando se viene la night. Pide que ser probado. O sea, se levanta, da dos pasos y ya no puede y vuelve a desvanecer. Le mete un patadón brutal a Robben y ahí se despega. Acaba la primera parte. México fue mejor que Holanda, pero está empatando sin goles. No le marcaron un penal al equipo nacional. Hacemos un apazo y volvemos. Pues tiene mala pinta, tiene mala pinta la verdad y no sé. La verdad que no sé de nada porque ahora mismo estamos un poquito sufriendo porque esta lesión puede ser incluso bastante grave, ¿no? Sólido, de pasos cortos pero fuertes. El próximo seguramente referente del seleccionado mexicano en zona baja. No sé si también llega a ser hasta el capitán en otros mundiales del equipo azteca. Creo que es un jugador que te juega, sobre todo allá atrás, ¿no? Que sabe, sabe la posición. Ha comenzado la parte complementaria. En Fortaleza, México se juega los cuartos de final. Comentando parte del cuerpo médico de la selección. Simplemente pues para no tener más riesgos. Decidieron que se creara el movimiento. Sí trae un golpazo, Héctor Moreno. Ganaba Vlad. Rebote para Giovanni. Va contra Blindis. ¡Pero gol! ¡Gol! ¡Golazo infernal! ¡Qué impresionante de yo! ¡Ya ha venido Santos Giovanni! ¡Tantas veces te pedí una desgraciada! ¡Tantas veces! ¡He vomitado Beering por ti! ¡Se me ha caído el pelo por ti! ¡Tengo nervio por ti! ¡Voy al psiquiatra por ti! ¡Y hoy! ¡Hoy por fin apareces, maldita sea! ¡Por fin aparece Giovanni, doctor! ¡Dijimos, este es el Giovanni de las masas! ¡Hoy Giovanni venía mejor! ¡Apapachamos a Giovanni! ¡Lo acariciamos! ¡Gracias, Giovanni! ¡Perdóname, Bosén! Va cerrado. Generalmente van al primer pelo. ¡Y lo van buscando! ¡Paco, me lo van buscando! ¡La Virgen juega de este lado! ¡La Virgen está con nosotros! ¡Paco, me lo Francois! ¡François! ¡El palo, doctor! ¡Ese palo cuando se acaba el Mundial lo ponemos de hasta bandera en el zócalo! ¡Ese palo viene con nosotros! ¡El palo te llega al disparo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El hombre que hasta el momento tiene a México en la siguiente ronda se vio en la cancha a Kino! ¡Centro! ¡La quería Snyder! Que al final de cuentas Ochoa tiene que esperar hasta el último momento. ¡No puede salir Ochoa! ¡Este pique es fantástico de Snyder! ¡Llegaba Robin Van Persie en la barrida la saca Rafa Márquez. Él pedía saque de meta. ¡Sigue Robin! ¡Cayó Robin! ¡Piden penal! ¡Piden penal! ¡Provenza dice que no hay nada! La observó, la observó, la pensó y dijo saque de meta. ¡De pie! Snyder. ¡La tarjeta amarilla! Tranquilo, doctor. Mi guardia, la tarjeta amarela y no juega el siguiente partido. Amarilla no juega, no juega. Lo de las tarjetas es hasta cuestión de cuarto de final, así que bueno. ¡Sigue Robin, sigue Robin, sigue Robin, sigue Robin! ¡François! ¡Ale, ale, François! Edan King se llega a Holanda. Desde el fondo habrá saque de meta. Se refresca la escuadra nacional. Evidentemente la holandesa también da declaraciones. Los 15 minutos más importantes de los últimos... ¿Qué le gusta? Empiécele a sumar. ¿Qué le gusta, doctor? ¿De los últimos 30 años? Por lo menos 20, ¿no? 30. Del 94 para acá o si usted quiere ya del 86 para acá son los 15 minutos más importantes que tiene México por delante. Se está jugando demasiado. Salcido que viene, Salcido y sacaba. Le pegó prácticamente en la línea de 16 y medio y por poco moja Carlito Salcido. Robin. El remate de... ¡François! 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 Posición adelantada. Posición adelantada. Sí, 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 cuando la toca Dire Kaita, segundo poste, ya ahí, ¿no? Está invalida la jugada cuando remanta Huntelaar. Y pero si faltaba poco, si faltaba algo, ahí está. Llega la bola, segundo poste, el Férico para Robben, gol. Le pegó a Schmeider y la termina metiendo 87 minutos. Gol de Holanda. Esa no la paraba ni Dios. Ni tres, François Memmé. Lo deseamos, México había sido ejemplar. Lo decía Jorge en la pelota detenida. En ir arriba, en competir, ¿no? La bajada. No hay nadie. Arranca, pega un cierrazo brutal. Brutal. Brutal lo que hace. Huntelaar, a eso lo metieron. Pelota al centro delantero. Ataque primario, ataque salvaje, inclusive. Va buscando el área, sigue Robben, por poco le hacen falta. Sigue Robben, sigue Robben, sigue Robben. ¡Penal! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Si ya saben por qué le meten la barrida, doctor García. ¿Por qué lo hacen si ya sabían que iba a ingechar? Hay penal al 91 en contra de México. Ochoa contra Huntelaar. ¡Se acabó, doctor Sefiní! ¡No lo puedo creer! ¡El partido que se le va a México! ¡El partido que se le va a México de las manos es inverosímil! Totalmente de acuerdo. Trabajaste el partido, la forma, el estilo, condicionaste al equipo rival, le quitaste la pelota y de pronto viene esto. Este es un especialista, ¿eh? Un telar es un especialista. Ahí estaba Robben, ahí estaba Snyder. Exactamente, ¿en dónde entra la pelota? Ochoa se va ahí y no la alcanza. Es un especialista. Estos tipos tienen futbolistas con una calidad notable en momentos de urgencia. A México, en el momento que se vino el vendaval, se confundió. Se acabó el partido México. Deja pasar una oportunidad histórica. Histórica la que deja pasar el equipo mexicano. Lágrimas en los ojos de los hombres del Piojo Herrera. Después de esta dolorosísima derrota, se queda fuera del Mundial México. Avanza a los cuartos de final Holanda, Joan Capdevila. Y al final te inventa un penal de ese tamaño. Obviamente, te vas del Mundial. En cuatro partidos que jugamos, tres fueron arbitrajes muy tendenciosos en contra de México. Por lo menos esperemos que la comisión de árbitros lo vea y este señor se vaya igual que nosotros a su casa. Robben se tiró tres clavados. Y pareciera que el tercero fue el vencido, porque el tercero fue el que marcó. A llevar la pelota a la esquina, a ver lo que de repente los equipos importantes hacen.